Licorice Recoil, un anime que tiene muy buena trama Y bueno, aparte de hablar del anime, como tal me gustaría responder a la pregunta de si tendrá La segunda temporada, un anime original sin manga, oficialmente no han dicho nada Aunque obviamente tiene sus rumores y todo el rollo, pero por decir algo de consuelo Tener en cuenta que este anime original tuvo mucho éxito, así que no es nada de extrañar Que tarde o temprano saquen una segunda temporada, un anime con una historia muy interesante Que no sabemos prácticamente nada de la protagonista, al menos al principio También tenemos a Takina, que será la que esté básicamente con Shizato, que es la prota Porque bueno, no lo he dicho, pero en este anime pues hay unas, bueno se llaman Licorice, vale Que básicamente salvan Japón, pero desde las sombras, es decir, sin que nadie lo sepa Realmente el anime merece la fama que tuvo, ya que es un anime que tiene sus misterios, su acción Porque la animación también es muy buena, y ya el final es increíble De hecho esto a veces casi nunca pasa realmente, pero realmente creo que lo que más me ha gustado de este anime Es el final, la pelea final, también tiene por ahí un poquito de drama Pero ya os digo que tiene dos episodios, un anime cortito, y que seguramente os va a encantar, ya os digo Un anime de acción, ya el diseño de personajes es increíble también Las peleas están guapísimas para lo que son, porque claro, aquí no hay superpoderes, no hay, o sea, hay especies de habilidades Pero habilidades a los Tokyo Revengers y a los Clarum of the League, ¿no? Así que si os gusta así los animes de acción, pero que no tengan superpoderes ni cosas raras Pues este anime es perfecto Y nada más que añadir, al menos en mi opinión este anime también es muy bueno Ya os digo que el final, básicamente fue mi parte favorita Que eso, que me voy Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle un buen like, suscribiros, ponedme para los comentarios Vuestras opiniones, animes, juegos que queráis que grabe Y nos vemos, hasta la próxima